esta es la presentación del curso de Geometry Dash en App Inventor en este curso lo que aprenderemos van a ser funciones básicas de cómo utilizar App Inventor en la programación de videojuegos lo primero que es importante recalcar que el juego que realizaremos en App Inventor será de forma muy primitiva, no se verá exactamente como es el juego original de Geometry Dash este curso es solamente para aprender a utilizar funciones y bloques en App Inventor solamente es para aprendizaje bien, después de que esto haya quedado claro, las instrucciones serían seguir cada video en orden y si tienen alguna duda en la descripción se encuentra el link de la comunidad en el cual ustedes podrán hacer sus preguntas y agregando el link del video en el cual tienen algún problema será más fácil encontrar solución esperemos realizar este curso con éxito y aprender nuevos bloques, aprender a utilizar nuevos bloques, nuevas funciones y desarrollar más nuestra habilidad para programar en App Inventor espero que tengan éxito y nos vemos, hasta luego